Padres, padres de los buenos eran los de antes, que con una media te hacían un títere, con una caja te hacían disfrutar toda la tarde y si llegabas a decir que estabas aburrido, guay porque el chancletazo que se venía. Ahora todo mucho más fácil con los chupetes electrónicos porque le ponen la play, le ponen YouTube y dale para adelante, por eso YouTube sacó la aplicación el año pasado, YouTube Kids. Pero ahora con contenido exclusivo para Argentina, porque todo el contenido está curado en español y con contenido por ejemplo, programación educacional para la familia, para los chicos, con videos exclusivos y canales exclusivos para Argentina en español, todo en YouTube Kids gratis.